En este lugar, todos somos Mateos, y este lugar es el Planeta Guida. Katia Lisbeth Guzmán Coronado. 15 años exactamente. A Ramiro Peña. La de Cuco el año pasado contra Navajoas, y viendo los recuerdos, fue un con-ron como en la quinta entrada, iban perdiendo ellos, y con el con-ron fue cuando ganaron. Estaba Ramiro Peña en segunda base Y con la carrera Ramiro y la de Cuco ganaron